Así es, muy buenos días, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que contento, una nueva jornada electoral, en el marco de los 40 años que se cumplen de democracia interrumpida. Así que bueno, contento, tranquilo. No sé cómo no empezó a ustedes la mañana. Bueno, el año es raro, digo, mucha ausencia en algunos distritos del país, de dotantes, en la campaña física. Sí, pero hay que mirar el medio vaso lleno, sí, que me parece, ¿no? Bueno, obvio que esto es opinable también, pero a ver, en San Juan nunca hemos bajado del 70 y los registros más altos han sido 76, 78, ¿no? Más de eso. Entonces, aún así, que puede ser una jornada rara como vos lo defines, pero hay que mirar que se define el presente y futuro del país, ¿no? Hay que mirar también que se cumplen etapas y que, bueno, estos cuatro años ya van finalizando. Hay que mirar y construir lo que se viene por nosotros, fundamentalmente, pero especialmente por las futuras generaciones. No le podemos dejar un país tan rico naturalmente y con tantas complicaciones, porque de verdad que vivimos también con complicaciones. Así es que, pero dentro de ese marco me parece que lo que tenemos que mirar es que si esta provincia que siempre la tildaron, la tildaron, digo, desde otras jurisdicciones, fundamentalmente desde las grandes urbes, que era una provincia inviable, y la hemos convertido en una provincia viable, imagínense las oportunidades que tiene este país con todo lo que tiene. Así es que yo estoy muy optimista de que esto vaya cambiando para mejor. Me parece que lo que viene, cualquiera sea, quien sea, porque además no podemos hablar porque estamos en veda, tiene que preparar el mejor programa de gobierno, tiene que haber un Congreso de la Nación que discuta, pero que apruebe y acompañe también en el marco de cada una de las responsabilidades que tienen, ¿no? Oficialismo y oposición, porque para eso se vota y se vota de esa manera. Así es que, bueno, esperemos que sea una buena jornada y un buen porcentaje de participación. Bueno, o sea, estamos hablando de que debe haber un 15%, pero es equiparable a lo que pasó en las elecciones, las del 14 de mayo, un poquitito menos, quizás, un 0,5 menos, es lo que tengo como registro pasado hace algunos minutos, ¿no? ¿Es un desafío? Es un desafío, habrá que ver si se puede lograr también. Esto va a ser también ejemplificador. Quienes ganen o quienes pierdan tienen que definitivamente tomar ese rol. Si no es un palo en la rueda todos los días y eso también complica la gestión. Perdemos más tiempo en las peleas internas que en el desafío de gobernar San Juan. Y eso que yo recibí un San Juan con un 8% de desocupación lo voy a entregar, que eso también es otro, me parece, otro análisis a hacer. Quienes ganar con optimismo, vienen nuevos gobiernos, nuevos desafíos. Vamos a tener cambios de roles, donde estemos vamos a estar acompañando en el marco de que el próximo gobierno haga bien las cosas, que este es el desafío. ¿Cómo ha vivido la campaña? ¿Cómo ha vivido la campaña? La viví bien, bien, tranquilo. Sí, una campaña distinta. Me parece que nos hemos concentrado todas las fuerzas políticas en hablar más con la familia, con el sector, familia política, digo, el sector interno, de reestructurar todo esto. Obviamente por ahí el 2 de julio no estuvo tan aceitado como creo. Podemos hacerlo este domingo, pero yo la viví tranquilo. Me parece que estoy, digo, visibilizando que se vienen nuevos. Y yo siempre digo, mejor es tiempo. Lo que viene siempre tiene que ser mejor que lo que pasó. Yo estoy muy agradecido de los sanjuaninos. Ya estoy a casi 3, 4 meses, no sé específicamente, pero no más de 4 meses de dejar la gobernación. Y estoy extremadamente agradecido de todo lo que hemos hecho. Miren, 8% de desocupación recibí, 3% de entrego. 1 mega de energía solar, 480 mega de energía solar. Una licencia social donde se enredó el sector privado, privado del gobierno, con el gobierno mismo, porque obviamente cuando iban las empresas, en vez de decir lo que tenían que hacer, le pedían lo que le tenían que pedir. Entonces esas cosas que no funcionaron, yo entrego una provincia con dos derrames a ser la provincia de mayor confianza en la inversión minera internacional. En toda Latinoamérica, por encima de Chile, que ha sido un destino obviamente muy apreciado por el sector minero. Así es que esto es lo positivo. Y lo que hay que mejorar, bueno, ya será motivo de los 3, 4 meses que me quedan y de que el próximo gobierno, yo les voy a contar además lo que hice, lo que me equivoqué, que de hecho ya hemos tenido una primera reunión. Así que en ese marco creo que hay que mirar todo esto con mucho optimismo. El presidente destacó recién el voto electrónico. ¿Pensamos en que podemos ir a votar electrónicamente en toda la Argentina? ¿Sabes qué, Lazio? Yo recibí la provincia con el puesto número 22 en conectividad, porque también había negocios privados con ese objetivo, de que no hubiese conectividad para ampliar los negocios privados. Hoy yo creo que en 2 o 3 meses más, con la última licitación que se hizo, que fueron 6 millones de dólares para la aparatología, para poder iluminar todo el anillo de fibra óptica, lo vamos a entregar siendo de las 7, 8 provincias con mejor conectividad. Cuando eso se logre, el voto electrónico debe ser un desafío. Pero primero, si no tenés conectividad, podés votar en 10 escuelas a la redonda y más de eso no vas a llegar. Gobernador, ¿cómo es la vista de los últimos días acontecidos en el capital federal, sobre todo con lo de esa nena? ¿Cómo ha visto el momento la mañana, digo, con los candidatos que ya han ido a votar temprano? Sí. Yo, a mí siempre me gusta generarme autocríticas y comparaciones. Y me parece que lo que vemos allá es lo que tenemos que ponderar acá, chicos. Y este es un desafío de este gobierno que está concluyendo y un desafío fundamentalmente del próximo gobierno. Es un centímetro pasar de una provincia segura a insegura. Es un centímetro pasar de una provincia con 3% de desocupación al 13% de desocupación. Son un par de decisiones mal tomadas y inmediatamente se dan vuelta esos números. Entonces, allá de lo que pasó allá, yo ya me expresé que ha sido absolutamente repudiable, lamentable, fuera de la ley. Todas las definiciones que podamos encontrar, que obviamente debería tener alguna repercusión en el voto, en ese sector. Lo que yo creo que tenemos que ponderar, ¿qué policía tenemos? Sí, en eso y en otras cosas más. Yo siempre digo, los altos niveles de inseguridad en algunas provincias argentinas hay que atacarlos. Hay que atacar también los subsidios al transporte. No puede ser que se quede todo en el AMBA y Provincia de Buenos Aires. Y justo ahí es donde se producen ese tipo de hechos. Me parece que hay que equilibrar este país. Tenemos que salir de esta lógica de 210 años de unitarios y federales, centralismo interior, y construir un país donde hay espacio para todo. Los sanjuaninos que alguna vez se fueron a ese sector a vivir, o a trabajar, o a buscar destino, seguro deben ver San Juan como un San Juan distinto. Bueno, hay que permitir que podamos tener destino presente, futuro, en el lugar donde nos vio nacer o crecer. Y si te vas, que sea por una oportunidad mejor de trabajo, no a la deriva, para ver si se encuentra algo, porque si no eso por ahí complica a las familias. ¿Es necesario rever la ley de coparticipación, gobernador? Yo creo que la distribución primaria es necesario rever. ¿Qué es cuánto se deja Nación? ¿Cuánto llega a las provincias? La distribución secundaria nosotros tenemos un buen porcentaje. Lo que si se revela secundaria, que es qué le corresponde a cada provincia. La primaria es cuánto Nación, cuánto provincia. La secundaria es qué porcentaje a cada provincia. Nosotros deberíamos tener una cláusula transitoria que permita asegurar que no menos de lo que tenemos, porque si no perdemos. Pero yo creo que sí, desde 1994 se dieron un par de años para dictar ley de coparticipación. Nunca se pudieron poner de acuerdo. ¿Qué hizo San Juan? Que los intendentes, y digo porque yo lo he hecho, íbamos con la gorra a ver qué era lo que le sobraba a cada ministerio, y yo al gobernador de turno para ver qué llegaba a cada municipio. Nosotros dictamos ley de coparticipación, pusimos de acuerdo 19 intendentes, oficialistas y opositores. Eso es lo que tiene humildemente, es lo que tenemos que hacer en el orden nacional. Esas van a ser tareas de debate que va a tener el Congreso Nacional. Una ley que incentive la explotación minera, tratando de completar ese círculo virtuoso de la cadena de valor iniciada y concluida en el lugar donde se explotan los recursos naturales. Digo, sacar baterías de litio, sacar cátodos de cobre, y no sacar el recurso natural sin agregarle mano de obra en el lugar de origen. ¿Tenía por una corrida bancaria para la próxima semana? Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no. No, yo creo que esas cosas ya no deben... No, por supuesto, porque quienes lo plantean también consiguen que alguien saque el dinero y que el dólar se vaya más arriba. Yo creo que hay que dar mucha tranquilidad para los momentos que se vienen. Es necesario que estemos todos tranquilos y que sepamos que, nada, estamos eligiendo en primaria, van a pasar los candidatos que queremos que pasen a la general, y el país deberá estar mejor con quien sea, pero deberá estar mejor, tenemos que pensar en eso. ¿Va a viajar a Buenos Aires? Es probable, es probable que viaje la semana que viene, ya casi encaminando... No, 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 hoy día no, no, no. Mi jornada normal, voy acá a la Junta de Deposito y a los espacios donde están los compañeros y los amigos. ¿Hablas con los candidatos? He hablado con los candidatos, no con todos, con la gran mayoría. He hablado con quienes de alguna manera llevan como un sistema de cómputo dentro de la subagrupación nuestra. He tenido contacto con todos los que he podido. ¿Has hablado con Massa? ¿Has hablado con él? Y eso por cabalos lo estamos dejando hasta el final, cuando tengamos el primer certificado lo armamos bien rápido al acto. ¿En Massa se ha comunicado? Anoche, anoche, anoche bien, estaba con muy buen ánimo, ya lo vi esta mañana por colegas de ustedes en televisión que fue a votar. Esperemos que todo funcione bien. ¿El escenario o el escenario? Lo que quiera, lo que quiera. La recaudación de las grandes empresas tributan en Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿No es hora de rever eso y que cada empresa tributen en el domicilio original? El domicilio fiscal lo tienen allá. Yo creo que es otro proyecto donde se explota y se genera el negocio es donde deben tributarse, ¿no? Es muy fácil. Y nosotros podríamos tener cada agrupación por los sistemas que tenemos, por lo que vaya pasando los distintos fiscales. Para mí que después de las 20 vamos a tener alguna aproximación, no final. El escenario político partido de mañana será distinto dentro del PJ. Quien pierda deberá acompañar. Dios te oye. ¿Se logrará? ¿Se logrará? Dios te oye. ¿Se logrará? Mirá, durante siete años y medio hoy he escuchado declaraciones con que también se levantaron con el pie izquierdo tirando piedra. Digo, ya basta con eso. De verdad, les digo, chicos. Miren que yo me estoy yendo de la gobernación. Me voy tranquilo, en paz, después de haber dado vuelta un montón de cosas, de situaciones donde el Estado no estaba acomodado como la sociedad quería. Y hoy pueden venir y puede gustar o no el destino de inversión minera. Pero acá nadie les pide nada a nadie, ¿me entienden? Esta es una realidad. Esperemos que suceda. Esperemos que también hayan pasos a retiro también. Un día me tengo que retirar. Yo tengo 53, pero bueno, en un tiempo más también deberé pensar en que me debo retirar. No es hasta el ingreso, no es con los pies para adelante la situación. No es con los pies para adelante, de verdad, les digo. Porque si no, el trasvasamiento generacional y las nuevas generaciones tienen que devolver la jineta y dedicarse a otra cosa, ¿me entienden? Muchas gracias. Gracias.